Ok, entonces vamos a poner la fecha de hoy. Hoy estamos a viernes 19 de marzo de 2021. Vamos con el tema de la comunicación lingüística y no lingüística. Este tema es un tema, vaya la redundancia, muy fácil para ustedes. Sabemos que las personas se comunican en todo momento. Esto está muy correlacionado con qué cosa? Con los elementos de la comunicación. El emisor, que soy yo, el que transmite el mensaje. El receptor, el que recibe el mensaje. El canal, que es por medio donde se transmite el mensaje. Código y contexto, ¿verdad? Esto es muy importante que tenemos que traer a colación los elementos del proceso de la comunicación. Ok, entonces la principal forma de comunicación humana, ¿cuáles son? Las palabras. La lengua oral suele ir acompañada de algunos elementos que por estos elementos se transmite la información. Entonces, el hablante puede acompañar un mensaje lingüístico. En este caso es el verbal, con cierto tono de voz, con una determinada expresión de la cara, lenguaje o no verbal. Recuerde que cuando hacemos gestos o ademanes, este es el lenguaje no verbal, que me ayudan a mí, a receptor, a interpretarlo. Si yo hago así, automáticamente ustedes saben que yo les estoy diciendo que hagan qué cosas, que hagan silencio si yo hago así. Si de repente yo expreso una mirada así, yo sé que les estoy haciendo un llamado a atención y lo estoy expresando con qué, con la vista. Entonces, todo esto se llama gesto y ademanes. Ok, este tipo de lenguaje es un lenguaje no verbal. Ok, ayuda al receptor a, obviamente, a interpretar mejor el mensaje. Aquí tenemos a una niña y un niño que dice, el lenguaje sinistésico es el conjunto de movimientos del cuerpo que tienen una función comunicativa. Cuando hablo de sinistésico o sinistésico corporal, es el movimiento que puedo realizar con mi cuerpo, ¿verdad? La expresión de la cara, la dirección de la mirada y demás. No lo puedo creer, me diste, es una excelente noticia. El lenguaje para verbal o para lenguaje es el conjunto de elementos sonoros que acompañan al lenguaje oral en el tono de voz, el ritmo, la duración, los silencios y las pausas. Entonces, es aquí donde entra la comunicación no lingüística y el éxito comunicativo. El dominio del lenguaje no verbal es fundamental para esta comunicación. ¿Para qué? Para que la comunicación tenga éxito. El paralenguaje y el lenguaje sinistésico, que es lo que les decía, con nuestro cuerpo sinistésico corporal, es muy importante tomar en cuenta esta parte. Miren, existe algo que se llama las inteligencias múltiples. Brevemente la voy a mencionar, existe el lógico matemático, existe también la lingüística y también existe la sinistésica corporal. Mencionando brevemente algunas, esta sinistésica corporal es la que hacemos con el movimiento. Esto entra en las inteligencias múltiples porque no todos desarrollamos ese tipo de inteligencias. Hay algunos que son más lógicos, hay otros que son matemáticos, hay otros que son naturalistas y hay otros que son sinistésicos. Por eso traigo este tema a colación. Entonces, seguimos. No es lo mismo afirmar algo con seguridad que hacerlo titubeando, bajando el tono de voz o realizando pausas continuas, ¿verdad? Es muy importante a menudo la postura, los gestos o el tono de voz se transmiten, tanta información como las palabras. Entonces, cada vez que yo voy a transmitir un mensaje, yo tengo que hacerlo con una postura correcta. Si lo voy a transmitir por gestos y ademanes, obviamente que tengo que tener una postura correcta. Si lo voy a transmitir por un medio lingüístico, en este caso tengo que tener un buen tono de voz, ¿ok? Vamos aquí entonces a la página 29, vamos a desarrollar aquí, vamos a corroborar respuesta y dice, ¿Explica qué elementos propios del lenguaje para verbal utilizarías para hacer más efectivos estos mensajes? He obtenido la mejor nota de mi clase en el examen. La respuesta es, puede usarse un volumen de voz más alto y mayor velocidad, brazos levantados. ¿Qué hago así, verdad? Estoy emocionada. Como hace un momento que Rasha María está emocionada porque tiene que realizar algo en el acto cívico y ella estaba haciéndolo de manera verbal. Ese es un ejemplo. Para vivir bien mucho tiempo es muy importante llevar una vida sana, alimentarse bien, realizar ejercicio físico con regularidad y dormir como mínimo ocho horas diarias. Puede usarse pausas marcadas donde van los dos puntos y las comas, la velocidad media. Manos abiertas, ¿ok? Dice aquí, explica qué elementos propios del lenguaje para verbal utilizarías para hacer más efectivos estos mensajes, ¿ok? Vamos a la siguiente. Déjate de dudas y mete en la mochila lo imprescindible. El tren sale en un par de horas. Pueden usarse un ritmo rápido y firme y pausas muy breves entre oraciones. Brazos en movimiento hacia adelante en forma repetida. Necesito que me ayudes a solucionar mi problema, por favor. Pueden reforzarse con la última parte, por favor, y un ritmo cadencioso. Brazos en gestos de plegaria. Y en el punto dos tenemos que relacionar con una línea cada expresión con su significado. Ok, vamos copiando esta parte. Entonces, en esta parte relacionamos con una línea cada expresión con su significado. Dificultad para oír. Aquí está el caballero. Rechazo o disgusto cuando hacemos, como cuando no nos gusta la clase o el tema, hacemos. Esto se llama gestos y ademanes, ¿ok? Decepción y frustración. Cuando estamos tristes, aquí está. Felicitación por un triunfo. Aquí está. Entonces, incredulidad, una duda. Aquí está. Y aquí, alegría por un triunfo. Creo que no me escapé de ninguna. Y luego el punto tres dice lo siguiente. Describe otro gesto que se utiliza al hablar, al hablar, perdón, y explica su significado. Aquí usted puede hacer otro gesto y usted explica el significado. Vamos a entrar en lo que son las estructuras gramaticales. Todo lo que tenga que ver con estructuras gramaticales, esto está correlacionado con las oraciones, ¿ok? Yo les envié por mensajería un contenido que habla de todos estos temas, ¿ok? Es muy importante que usted lo vaya ojeando. Este tema abarca bastante. En las estructuras gramaticales tenemos que prestarle mucha atención, porque esto es un análisis de la oración, donde vamos a encontrar exclamaciones, donde vamos a encontrar frases, donde vamos a encontrar enunciados, donde dentro de estos términos vamos a encontrar oraciones enunciativas, interrogativas, adversativas, dubitativas. Este tema lo vamos a dar desde el lunes, ¿ok? ¿Me están escuchando? ¿Sí me escucho bien? Sí, profesor. Entonces, estamos abarcando este tema. Vamos a entrar el día de hoy, aquí brevemente. Y entonces vienen los sintagmas. Cuando hablo de los sintagmas, viene lo bueno. Lo bueno es que vienen las partes de la oración, donde hay sujeto, donde hay predicado, donde tengo que reconocer el núcleo, donde tengo que reconocer las preposiciones, las conjunciones y demás, ¿ok? Entonces, vamos a poner la fecha de hoy que iniciamos el tema con estructuras gramaticales, ¿ok? Cada lengua está en un sistema constituido por distintas unidades, cada vez más complejas. Esto está correlacionado con los sonidos que forman las palabras. Entonces, es aquí donde parte el tema de las oraciones. Vamos a quedar el día de hoy aquí. Vaya ojeando lo que se le envió, por favor. Muy importante. Revisar mensajería. Todos sus temarios están en mensajería. ¿Ok? Entonces, las oraciones, ¿qué son? Las oraciones son enunciados que presentan un verbo conjugado. Las frases, ¿qué son? Las frases son enunciados que carecen de un verbo en forma personal. Subráyeme esta parte donde dice qué son las oraciones y qué son las frases. Recuerde que le envíe un adjunto por mensajería y están los temas desglosados. Por favor, revisarlos. Gracias por estar aquí. Determinante. Dios me los bendiga. Chao. Que tengan un excelente fin de semana. Chao, profesora. Chao. Seguiré que te mejores. Chao. Chao, profesora. Chao. Dame agua. Dame agua. Dame agua. Dame agua. Dame agua. Dame agua. Gracias.